Señorita Díaz, ¿te subís al auto? Ya estés juntos cuando iba a entrenar. Agarré y dije listo, lo voy a posar. No me es más infiel nunca más. ¿Cómo va a ser? ¿Ya sabés que es infiel? Tenés dos opciones. O salveres o la vas a subir toda la vida. Es hora de dormir juntos. ¿Con esa toalla me venía? Sí. ¿Cómo con la que está al lado? Esa está tango. No. No, violencia no. Hola. Hola, Candé. ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿y vos cómo estás? No, estoy tranqui. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tenemos que grabar el 24 horas esposados juntitos. ¿Eh? Sí, llegamos a 10.000 seguidores en el canal de YouTube en ese día que grabamos. Y como prometiste, tenés que grabar conmigo. No, no me rompo la pelota. ¿Perdón? ¿Qué es esa desubicadez con tu ex pareja? No, boludo. Yo estoy bien, pero no. Yo no te voy a amenazar, pero si vos no grabás el 24 horas esposado vamos a tener problemas. ¿Ok? Te filtro un número, no sé, alguna cosa voy a hacer. Porque vos lo prometiste y tengo a los fans de testigo que vos lo prometiste. Tenés pruebas, Ali. No, boludo, haz una paja. Estoy haciendo cosas en casa ahora. Mira, hace así. Te tomás un Uber hasta acá. Yo estoy en la mansión. Yo te pago lo que te valga ese Uber, ¿ok? Y grabamos el 24 horas esposados. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que estar 24 horas esposados. ¡Turpa! Literal, literalmente. Literalmente. O sea, desde la hora que llegues hasta las 24 horas del otro día. Dormimos juntos y todo. Igual tranquilo, no va a pasar nada. No, obviamente. No voy a pasar nada. Bueno. ¿Venís? Bueno. Vale, vale. Pará. Lleguemos a dar un acuerdo. Porque no siempre ganas vos. Quisiste otra vez que grabemos, grabamos. A ver si querés hacer esto, te muertes por eso. Dale, dale, dale. Cuando te doy la mano, me agarrás el codo, el hombro, la cara, todo. Todo, todo, todo. Decime, dale, dale. ¿Qué? Lo grabamos, pero tenés que hablar con mi papá y solucionar el sistema bien con mi papá. Quedate en tu casa. Abrazo. Bueno, me quedo mejor. No, no, no. Está bien, está bien. Voy y hablo con tu papá, ¿ok? Pero después que grabemos todo. Bueno, pero pará. ¿Es en serio? Sí, es en serio. No, me podés decir que no. No, o sea, es en serio. Ok, listo. Ok. ¿Venís? Sí, yo estoy haciendo unas cosas, pero me desocupo y voy. Ok, avísame cuando esté llegando. Dale, dale, dale. Besitos. Y lo que estoy haciendo en este proceso de momento es ir a buscar a la señorita Candela. Noelia Díaz porque me mandó un audio que dice lo siguiente. No, mira que ya estoy llegando, pero me tenés que ir a buscar a la varita, viste, de la entrada del country. Porque el lugar no entra. Así que avísame si podés venir. Ok, así que por lo tanto la estoy buscando a la entrada del country. Vamos para ahí y la vamos a ver. Después de tanto tiempo, ya la extrañamos. Sí, sí, sí. Miguelita Díaz, ¿te subís al auto? Sí. Dale. Qué linda que está. Gracias. Ah, qué lindo. Está limpia la otra. Gracias jefe, que tenga buen día. ¿Cómo estás? Bien, cansada. Vivís en la loma en el trastecho. Bueno, pero estamos acá. Ya estamos en horario, ya estamos bien, estamos cerca, estamos juntos. ¿Pero por qué frenas acá? Porque quiero que manejes vos. Querés que manejes yo. ¿No te daba miedo que manejes yo? Pero ahora me dan ganas de que puedas manejar. ¿Te animás? Para la gente que no sabe, Cande no sabe manejar. Ok. Bueno, ¿estás lista? Ponete el cinturón. No puedo. Igual estamos acá cerca. ¿Y cómo era esto? ¿Era para allá? Para allá. Despacito. Me cagué todo. Despacito, despacito. Si vas fuerte acá te pones multa, ¿no? Exacto. No, no, no. ¡Para, para! Cande, cade, cade. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Esperá, esperá. Por eso me pusieron una multa, seguro. Seguro me pusieron una multa, ya te digo. ¿Puedes esperar un segundo a que lleguemos? Es posada en este momento ¿Un segundo a que lleguemos? Me parecía que me lo pusiste re apretado No importa, no importa Así te controlo y sé que cuando manejas bien y cuando manejas mal y cuando vas a chocar algo Yo si quieren hago un video del velorio de Joe Cabrera A partir de ahora empieza el 24 horas esposados juntos Ahora se tiene que venir para acá No puedo pasar y para acá Dale, no me rompas el pelo Bienvenido a la mansión viral Estamos acá Tengo más las noticias para vos, yo sé que estamos esposados ¡Opa! Bienvenido a la mansión viral Ya vamos a cambiar el nombre No va a ser más mansión viral Y lo primero que tengo para decirte es que llegaste juntos cuando iba a entrenar Lo primero que tienes que hacer es cambiarte y trajiste ropa acá en todas estas cosas Estoy cargando como esclavo Ok, yo no igual te acompaño Pero no voy a entrenar Sí, tenés que hacer una... Como un entrenamiento de piernas Está medio flojita, mira ¿Listo? Qué pesado Dios mío, esto te va a salir clarísimo Esto te va a pasar nada, lo prometo ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué te parece mi cuarto? ¿Cómo lo ves? Está re limpito Tendí la cama Seguro que la hiciste porque venía yo Tienes razón, todo limpito Acá grabé tu llamada recién Quiero mostrarles como esto me está lastimando la mano No sé si ven ahí todo rojo y raspado Mirá, vos me pusiste justo de este lado que me quemé Eso se da malísimo Tranquila, esto va a estar bien ¿Cómo querés que me quemé? ¿Te quería grabar algo? No ¿Segura? Dale, vos sos retrasado La cámara no entiende No Se hace la que no quiere que pase Nosotros nos conocimos todo el día Nos conocimos todos De arriba hasta abajo ¿Cómo que conocíamos? ¿Por qué tengo que cambiarme? Claro, claro Calcita, una vueltita para la cámara No voy a hacer eso Ok Dale, vamos para abajo Estamos preparados para entrenar Por favor, seguime Lo importante de esto es que te sientas bien Que tengas salud Que tengas Hay un día hermoso ¿Qué día hermoso? Me estoy mirando de frío ¿Pero también estás sin pelotas? ¿Qué te piensas que hiciste? ¿Que te viniste a ganar a poner sin pelotas? ¿Todavía se quejas? ¿Cómo querés que me pongo en buzo? Uso En 3, 2, 1 Ahí aparece el buzo Por 2, 2, 3, 2, 1 Voy a entrenar con un celular Con lentes y en pelotas O sea Esto es en serio Para que te cubres la garganta Porque vos cantás ¿Qué es eso? Pasa No, no, no Eso lo tengo A ver, para Primer entrenamiento con la pelota Bueno chicos Primer entrenamiento del día La de mes De que lo que quieras ¿Que vas a ir? ¡Sentadillas! ¡Espasas, pinos! ¡Sentadillas! ¡Sentadillas! Pero tenemos que hacer los dos, es algo de los dos. Después me piso algo y yo lo hago, lo que vos quieras. Joaco, ¿vos me quieres filmar el culo? No, yo creo que es de tradición. Joaco, sos un atrevido. No, no me voy a tirar ahí. Me da asco, boludo. Acá viven los animales. Y bueno, justamente hacen popó. Vos las manos así. Las manos rectas. A la cuenta de tres arrancamos. Uno, dos, tres. Tres. Son cien, eh. ¿Qué? No, no, no. Qué violenta que sos. Terminamos los ejercicios por hoy. Vamos para adentro. Chicos, ahora sí. Ya entrenamos. Ya la ven sigue de mal humor. No le gustó entrenar. Dice que pasó frío. Ustedes me dijeron que pasaba frío también porque había mucho viento. El audio supongo que se escuchó mal. Ahora es momento de bañarme. Bañarte, bañarme. Yo me voy a bañar. No hay chance ni baño. No me voy a bañar. No tengo hambre. No me voy a bañar. No tengo hambre. No me voy a bañar. Sí. Piedra con tijera. Si vos ganás, cocinamos. Y si yo gano, nos bañamos. Piedra, pedra, tijera. Piedra, pedra, tijera. ¿Eso qué? Es una piedra. Es una piedra. Es una piedra. Es tan bonita. Es un buzo eso. Para mí existe papel y quedó todo negro. No, es que la piedra es gris. Está bien. Cocinando en tres, dos, uno. Paso. Estamos en la cocina, chicos. Como pueden ver. ¿Qué querés cocinar? No sé qué tenés. En realidad creo que no tengo nada. ¿Sabes qué le voy a hacer? Esto es para hacer media luna. Me den unas congeladas. Esto es comida rápida para la gente que no sabe cocinar. Bueno, después de media hora, chicos. Media luna, calentitas. ¿Qué le querés ponerme? No, no. Esto es horrible. Esto es frutilla. Dulce de leche acá, todo chupado por los chicos. Que le metí un cucharadero. No, voy a utilizar el dulce de leche. Me da de estas bacterias. ¡Dale! ¡Detrazo! ¡Basta! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Qué asco! Casi sigue mal humor. Yo soy bueno. Voy a invitar a los chicos a comer. ¡Chicos! ¡Hay comida! No era necesario que tiran todo. Son monos. ¿Por qué se supone que me toque tapar los ojos yo? Porque si hubiera algo de niño no me podés estar mirando. No me va a salir si me miran. ¿Cómo no te va a salir? No me va a salir nada. Vení acá. Pará, ansiosa. No veo nada. Me decís venir acá y no veo. Mirá, yo me voy a sentar en el inodoro y vos te sentás en el video. Acá. ¿Ves? Acá no sucede nada. Si tenés ganas de hacer conmigo, podés hacer conmigo. Y prepará. Ahí te va a pegar la cámara, ¿no? ¿Se te van a ver? No, no. ¿Cerrá la puerta entonces? Ya va a salir, ya va a salir. Estamos aquí, bailando por ti. Amor, vos estás haciendo caca. ¿Qué pasa? ¿Cande? Pará, pará que estoy haciendo No me podes... Me podes correr ¿Cande que asco? Tirate una de las cosas esas Ahí tiene el olor a podrido de la bomba de olor Ah, Cande, yo soy una tramposa para ti ¿Qué olor? ¿Qué olor? ¿Vos fuiste el cómplice? Si yo toqué así, te toqué la pierna Casi me muero Un salto es malísimo que lo hiciste La verdad yo estaba como topada Que olor horrible Le cayó en malas medialunas Después cuando empecé a sentir algo podrido Es el mismo olor que sentía arriba cuando hicimos el olor malo atrás Estamos acostados porque tuvimos un inconveniente Y es que se nos quedó sin verlo Con batería la cámara Y Cande sigue de mal humor Hace 2 horas y media, 3 Comimos, Cande sigue de mal humor Se supone que una mujer cuando come Como pueden ver estamos esposados Entonces yo quiero proponerte ahora Amiga Quiero proponerte ir a comer, ir a cenar Ir a comer así Vamos a comer sushi ¿Me puedes sacar la pierna encima? La realidad es que miren Yo les cuento la situación Cande está de mal humor todo el tiempo Entonces yo intento alegrarla con chistes y todo Y hoy se rió durante un rato Pero la cámara no tenía baterías Entonces nada, ahora como que oliva el modo malhumorada siempre No voy a contestar nada Bueno, vamos a comer Me cambio, me pongo un pantalón Y vamos a comer Y comemos Bueno Ok wey Ven, ayer me cambiaron Ah mirá, tremendo placar ahí Como la de Perrulli ¿Lasura es que no querés? No Pasear Que único que me pongo Dale que hace mi Si querés que me agacha avísame 25 horas más tarde ¿Pero cómo me pongo al pulso? No, amor no te lo voy ¿Me dijiste amor? No, no, no ¿Me dijiste amor? Me dijo amor Fue sin querer No, fue sin querer Te tengo que estar viendo en boxer chabón Ah, pero mirá Si me has visto hasta en... ¿Hasta en qué? No me vas a hablar delante de nuestros hijos Por favor Ok Tapas listas, pantalón listo Esposa en la mano Yo voy a decir así No, una camperita Si no me la puedo poner Pero solo aquel brazo No Dale Vamos allá Nos acabamos de dar cuenta En realidad me acabo de dar cuenta Que cometí el peor error de mi vida Que claro, como yo Expose a Kande Estando manejando Ahora ella va a tener que manejar hasta el sushi ¿Saben qué quiere decir eso no? Morimos todos Así que Kande, bueno dale ¿Te acordás como era? Para Ahora prende las luces Yo quiero decirles que Like este video Y hacemos la parte 2 ¿Ok? Hemos llegado al lugar de comida san y salvo Estaciones señorita Bueno chicos Situación sentimental Me voy a quemar con la veña Esposados dentro del sushi Venimos a comer esposados ¿Cómo la ves? Estamos grabando Justo para ver ¿Me dejaste la avi para la policía? Claro Claro Me está cagando ¿Por qué estamos esposados? Es algo que justamente estamos hablando recién ¿Por qué me esposaste? Decir la verdad ¿Qué? ¿Por qué me esposaste? Claro Lo esposé No, el tema es que Es muy infiel ¿Qué? Dije listo Lo voy a esposar No me es más infiel nunca más ¿Cómo va a ser? Es imposible ¿Vos le crees? Imposible Te daré un consejo A ver Me interesa mucho ¿Ya sabes que es infiel? Tenés dos opciones Sí O salveres O la vas a subir toda la vida O le hago lo mismo Sí Buena Buena tampoco Si te hace bien Si no, no Claro Yo creo que uno cambia Uno puede cambiar No, yo creo que no Una hora después Cande se aburrió a comer ¿Qué pasa Cande? No puedo comer más Me cansa comer así Si quieren hacer dieta Hagan esto Y no van a comer más Si quieren hacer dieta O sea, mirá todas las piezas que sobran Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No vas a comer más porque te cansaste de comer con una mano Sí Bueno Vamos para casa ¿Qué te parece? Tengo mucho sueño ¿Sueño? Es hora de dormir juntos ¿Cómo que? Me callo No, dejame No Bueno chicos Hemos llegado a casa La verdad Muy incómodo todo ha sido Pero es hora del lugar que ustedes más desean La camita Es hora de dormir juntos ¿Cómo vamos a hacer para dormir así ya sea? ¿Vos trajiste un pijama o algo? No voy a dormir con vos si no te bañaste Es un archivo Ah, qué palabra Primero para arrancar nos tenemos que bañar los dos No voy a dormir pero primero No, piedra pa tijera No, piedra pa tijera Piedra, pelo 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 tijera O sea, vos te venías primero listo No, vos te venías primero No quiero No quiero No quiero nada Primero para arrancar O sea, yo Yo le dije al principio que me tenía que bañar, o sea ¿Ok? No puedo más Bueno, dale, ¿cómo vamos a hacer? Hay que prenderme las luces acá Oh dios Bueno, ¿con esa toalla me bañás? Si Vamos con la que está al lado Es una tanga No, es un collar creo ¿Nos bañamos? Si, bañátelo ¿Eh? Que te bañes ¿Te enojaste? No me enojé, boludo Me echó un huevo Pero si no te enojaste ¿Por qué estás mirando el plato a otro lado? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Puedes dejar de grabarme cerca de la cara? ¿Nos bañamos? Baniate vos, te ibas a bañar ¿Pero por qué cambiaste el humor así de la nada? ¿Puedes ponerte más para acá? Que quieras hacerte una foto con la tanga derecha ¡Ay! No, violencia no, violencia no Estoy grabando ¿Qué pasó? Parece que casi un shampoo Pero está todo bien ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Ay, agua fría Deja de filmarme el ojete, Candela Me están filmando el ojete Te conozco ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, idiota! ¡Ale! No te vi No, ten tus intenciones La gente no lo vio porque justo me está ganando a mí ¡Ah, sí! ¡Ah, qué frío! ¿Qué hace, no? Sí ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! Esa mirada épica Hagan memes con esa mirada, por favor Hagan memes con esa mirada Fan Club Ya lo saben Hagan memes Bueno, es momento de que te bañes tú, mi amorcito Bueno, chicos, hasta acá la primer parte de 24 horas Excusado con mi exnovia Si quieren ver la segunda parte En donde pasan cosas increíbles Desde ya que nos bañamos juntos Desde ya que dormimos juntos Que en realidad nos quedamos hablando Gran parte de la noche Porque no podíamos dormir Hablamos cosas medio picantes Sumado que también Al otro día fuimos a andar en kayak Y por casualidad Se cayó la llave al lado ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero nada, lo van a ver todo en la segunda parte Así que denle like a este video Y suscríbanse a este canal Porque lo voy a estar subiendo Mañana mismo, ¿ok? Tenemos que alcanzar la meta de los 60.000 likes Y 10.000 suscriptores en el día Así que muchas gracias por todo Los quiero Eh, 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 eh ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!